Lente Regional, noticias y opinión A todos los funcionarios de la S de Jaramillo que todos ellos hicieron parte de este proceso para que al municipio de Solita les llegue esta importante ambulancia, un importante vehículo para salvar vidas Es para eso que lo vamos a llevar al municipio de Solita, es algo que se necesita en este pueblo tan lejano, más cuando la vía se presenta en pésimas condiciones Y la lejanía efectivamente nos hace estar muy contentos porque nos va a prestar un buen desarrollo y un buen servicio al municipio de Solita Y más contentos todavía también porque la otra ambulancia, la que teníamos en este momento fuera de servicio, nos la entregan también como nueva en perfectas condiciones para continuar el trabajo en el municipio de Solita Alcalde, estos dos vehículos se van a utilizar también para prestar algún tipo de asistencia médica en el sector rural? Es efectivamente para prestar la asistencia médica desde el municipio de Solita a Florencia Pero también cuando ocurren casos en la red terciaria en el sector rural, siempre la S de Jaramillo nos ha colaborado trayendo los pacientes hacia la cabecera municipal Para prestarles los primeros auxilios para salvar vidas, que para eso son las ambulancias Señor Alcalde, se entregan estas dos ambulancias, el puesto de salud, ¿cómo está y qué proyectan hacer? Bueno, hoy tenemos una reunión con el señor gobernador y acabamos de concluir un convenio que vamos a hacer junto con la S de Jaramillo Para poder arreglar el puesto de salud del municipio de Solita También le vamos a entre un convenio, gobernación, S de Jaramillo y alcaldía para poder fortalecerlo Doctor Justo Pastor Martínez, alcalde del municipio de Solita, gracias por atendernos aquí en Lente Regional Contento, complacido, porque ha recibido este importante apoyo del gobierno departamental en cabeza del gobernador Álvaro Pacheco Álvarez La Cámara de Llor Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión ¡Gracias!